Música Gracias por seguir junto a nosotros en República. En República continuamos discutiendo el tema del proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y es un gusto para mí recibir a Leonardo Bonilla, diputado no partidario. Buenos días, diputados. Bienvenido a República. Buenos días. Un placer siempre acompañarlos y siempre dispuestos a hablar con el pueblo salvadoreño sobre los temas de interés nacional. Gracias por estar con nosotros en esta segunda parte del programa, diputado Bonilla. Ayer la reunión de comisión política estuvo marcado por diferentes posicionamientos, posturas encontradas y hasta cierto punto señalamientos entre grupos parlamentarios para la configuración de una lista. Eso fue uno de los aspectos que marcó esa reunión de la comisión política. Bueno, la verdad es que como muchas de estas reuniones de comisión ha sido un espectáculo, pues se convoca a la comisión política sabiendo de antemano que no existe un acuerdo entre las diferentes fracciones para tocar el tema de elección de magistrados. Habrían otros temas en la agenda el día de ayer que no se desarrollaron porque se extendió la comisión y tenía reunión de junta directiva el doctor Quijano. Pero hablar del tema de magistrados sabiendo ellos que no tienen un acuerdo previo para tomarlo en cuenta en la comisión política creo que al final es parte de un espectáculo. Se hicieron señalamientos, se hicieron una serie de propuestas que ya se habían planteado y al final pues mi conclusión es que esto es una cuestión de caprichos. Y Gana dijo expresamente el día de ayer que podrán decir lo que quieran, podrán proponer a quien quieran, pero aquí si no tienen los 56 votos no hay magistrados. Eso quiere decir que mientras Gana o el FMLN no den sus votos pues no tendremos magistrados. Aparece aquí un aspecto Leonardo porque ayer en la reunión de la comisión política tú mencionaste que se requiere depurar el listado de los 30 perfiles, te lo consulto de esta manera. ¿Por qué se ha solicitado depurar o por qué ha solicitado depurar nuevamente el listado de los 30 perfiles que provienen del CNJ y de la elección de la FEDAES? Es que depurar es lo más lógico que debe de haber y no se está solicitando depurar de nuevo, nunca se ha depurado ese listado. A la fecha hay 30 candidatos y cualquiera de los 30 puede salir propuesto en una lista de un partido político porque no ha sido vetado, porque no hay un criterio de evaluación que te diga que este no puede, o sea, unos son mejores que otros pero aquí cualquiera podemos retomar de esa lista de 30 y en tanto no se haga una depuración de ese listado y nos quedemos con una lista de elegibles, habrá siempre ese tipo de problemas. Por ejemplo, en el listado que yo presenté, que insisto siempre, yo no estoy diciendo que el baremo que yo presenté es la propuesta que debe retomarse, esa es mi propuesta, pero debe contrastarse con la de los demás partidos políticos, pero ahí hay una depuración implícita, yo dejo bien calificados a 10 candidatos y digo que de esos 20 que están del 11 hacia abajo, pues no son elegibles por tema de capacidad, capacidad entendiendo pues que se ha hecho un análisis técnico de ellos y dentro de esos 10 candidatos, pues yo puedo moverme en cualquier margen, no estoy casado con ninguno, pero los demás partidos no han excluido absolutamente a nadie. Yo lo planteé ayer nuevamente en la junta directiva y me dijeron, nadie votó a favor de la propuesta de que se depurara la lista, es sospechoso que nadie, ni siquiera ARENA, ARENA le convendría, hasta por conveniencia hubieran aceptado, porque ARENA tiene en su lista una muy buena lista a mi criterio y de hecho coincide mucho con la mía, se ha dicho que quizás yo tengo vínculos con ARENA porque la lista coincide, pero si ARENA realmente lleva esos nombres como sus propuestas reales, debería decir ok, depuremos el listado, de todas maneras los candidatos que nosotros tenemos están dentro de los mejores evaluados, ARENA no perdería, pero no estuvieron dispuestos. Lo planteo de esta manera Leonardo, depurar la lista no consideras que nos puede llevar a una dilatación en el tiempo, es decir, porque puede significar más reuniones, más discusiones y puede llegar a un escenario de entrampamiento como el que estamos en este momento. Pues probablemente podría suceder eso, pero ¿y qué más tiempo hemos perdido y no lo hemos hecho? Y es posible que nos tardemos de aquí a enero, muy posible que nos tardemos de aquí a enero, sin depurar la lista, pudiendo llegar de aquí a enero, depurando la lista, o sea, ¿qué más da? Y es el deber ser, lo que pasa es que no les conviene, porque ya aceptaron que es un reparto de cuotas y aquí no tiene nada que ver la calificación, aquí lo que tiene que ver es quién va a cubrir los intereses de qué fracción en particular y en ese caso podrá ser el peor evaluado, pero si va a cubrir mis intereses y depuro la lista, lo dejo fuera. Así es que no conviene, no se hace. Primero, tu propuesta fue depurar esta lista de los 30 perfiles, identificar quiénes son elegibles y quiénes no son elegibles. ¿Y por qué razones, por supuesto? ¿Y por qué razones hacerlo? Aunque luego el diputado Rodolfo Parker lanzó una propuesta de cuatro candidatos, Carlos Sánchez, Ivette Cardona, Aldo Cader y Martín Rogel para la Sala de la Constitucional, la cual tú respaldaste. Sí, y fui el único voto que la respaldó y bien raro porque entiendo que Arena también respaldaba a algunos de estos candidatos. No sé si al final se está haciendo un juego, yo te decía fuera de micrófonos, que Arena lleva un listado que es aplaudido por muchos sectores, incluyendo la ISD, que no es un sector afín a Arena, sectores de la sociedad civil, grupos de abogados. Pero me pregunto, ¿y será que realmente el listado que está presentando Arena son los candidatos que ellos quieren llevar o son una propuesta para jugar con las demás fracciones y ver quién se encapricha más? Porque antes Arena tenía tres de esos candidatos y retomaba a dos que había propuesto, Gana y el FMLN, dándole su apoyo. Lo llevaban en la lista de Arena como reconociendo que aceptaban la cuota. Ahora parece ser que ha habido un encaprichamiento, creo que se dice, y Arena dice, bueno, no llevo ninguno de los que quiera Arena ahí al frente, yo propongo mi lista, sabiendo que no van a tener los votos, y es un juego de poderes. Pues de aquí es cierto, si no votos de Gana no hay 56 votos, dirá Arena, pero si nuestros votos tampoco tienen ellos el respaldo. Entonces es lamentable ver esta situación y creo que eso va a llevar para largo. Entonces ese es uno de los asuntos que genera preocupación porque al inicio de semana en República tuvimos la postura de tres abogados, de dos abogados y una abogada en el campo constitucional y uno de los asuntos que ellos mencionaban e insistían acá era que dejar pasar mucho tiempo se están vulnerando derechos constitucionales, es decir, las personas que quieran presentar o han presentado ya recursos de habeas corpus, amparos, inconstitucionalidades y también procedimientos mismos que hace la sala de lo constitucional están detenidos. Pues entiendo que el dato anda más o menos por 114 casos pendientes de atención de la sala de constitucional, no sé si ese es el dato final o es el dato más preciso, pero el asunto acá, Leonardo, es llevarlo hasta diciembre o llevarlo hasta enero o después de las elecciones significa que hay gente que se le están vulnerando sus derechos. Sí, pero como ninguno de ellos es diputado, creo que ahí no hay interés y mucho menos jefe de alguna fracción mayoritaria, así es que no importa. O sea, son los derechos de ciudadanos que posiblemente les dieron el voto, posiblemente no se los dieron. Algún ciudadano podrá estar siendo agraviado por el mismo Estado en una detención ilegal, habrá interpuesto un recurso de habeas corpus y no será escuchado en tanto no haya una elección de magistrados. Pero como esto no perjudica a ningún funcionario que tenga poder, dicen que la justicia para el descalzo no opera, ¿verdad? Así es que esto estamos viendo. Algunos diputados, yo quiero ser respetuoso porque la vez pasada me reclamaron que decía que los diputados eran corruptos. Bueno, habrá más de algunos, creeré yo, pero no puedo señalarlos a todos. Al menos los que tienen el poder de decisión son los que tienen la responsabilidad en este momento de hablar con sus bancadas y definir si se eligen magistrados. En tanto, la sociedad salvadoreña no tiene justicia y parece ser que no. A mí no me interesa si son 150 casos, si son 75, si son 300. Uno puede ser, pero si fuera yo estuviera muy preocupado y muy interesado en que haya sala. Pero acá se está jugando con el tiempo por proteger intereses particulares, intereses de partidos políticos. Bueno, sabemos todos que hay diputados incluso que están siendo investigados por probidad y obviamente se vuelve interesante manejar una sala de lo constitucional que no vaya a afectar esos intereses. Y creeré yo que esa es la situación que nos tiene entrampados. O sea, la justicia para los partidos políticos y los que tienen el poder y no para el ciudadano que al final de cuentas nos eligió para que hagamos ese trabajo. Debo de hacer una pausa, diputado Bonilla, pero al regresar me gustaría que ampliemos esta discusión y lo que significa para el trabajo de la Corte Plena, pero también el debate que tiene de las corrientes de pensamiento jurídico. ¿Qué posición tiene usted al respecto? Una pausa. Regresamos. Gracias por ser junto a nosotros en República. Continuamos platicando con el diputado no partidario Leonardo Bonilla sobre el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la reunión que se ha desarrollado ayer por la tarde de la Comisión Política. Y apareció un punto, Leonardo, que me gustaría escucharte sobre ello. El FMLN planteó que el partido Arena con sus propuestas quiere imponer y también excluye corrientes jurídicas. Es decir, me gustaría escucharte sobre esto. Dentro de los perfiles que están ahí y de los que tú estás promoviendo que podrías respaldar en función de la evaluación que hiciste, del baremo que planteaste, ¿consideras que en esos perfiles hay diversidad de la corriente de pensamiento jurídico? Fíjate que yo no sé por qué surge el tema de las corrientes de pensamiento jurídico. Creo que en la Comisión Política pocos quizás conocerán el tema de las diferentes corrientes de pensamiento jurídico, cuál es la diferencia entre cada una de ellas. Pero, lamentablemente, las preguntas que se le hicieron dentro de la entrevista a los candidatos no surgió con predominancia a esta pregunta de las corrientes de pensamiento jurídico. Les preguntaban sobre si estaban dispuestos a ser transparentes, sobre cuánto era 2 más 2, preguntas que nada que ver y que no decían nada de su capacidad, mucho menos sobre el tema de las corrientes de pensamiento jurídico que podría de alguna manera decir cuál sería su criterio en una posible configuración de sala de lo constitucional o Corte Suprema de Justicia. Así es que no sé por qué se viene a hablar del tema de las corrientes de pensamiento jurídico, al menos yo, dentro del baremo incluso, porque en sus hojas de vida los candidatos no establecen y me adhiero a esta corriente de pensamiento jurídico. No conozco las corrientes diferentes de pensamiento jurídico de cada uno y no creo. Y si no, pues que lo establezcan. Pues eso es lo que hemos propuesto siempre, que se haga una elección transparente y que se diga es que este candidato que yo propongo tiene esta corriente de pensamiento jurídico, que por cierto consiste en esto, 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 y podría darle una diversidad a la sala de lo constitucional, pero solo se toca el término de corriente de pensamiento jurídico, quizás sin saber en qué consiste y sin conocer las diferentes corrientes de pensamiento jurídico al que se adhiere cada uno de los candidatos. A menos que todos los diputados de la comisión política o los que están planteando el tema de las corrientes de pensamiento jurídico sí conozcan la diferente corriente a la que se apega cada candidato y los demás diputados no. Así es que no veo yo que ese realmente sea un argumento de peso, de hecho no creo que lo sea, definitivamente es necesario que se configure una sala que tenga pluralidad en las corrientes de pensamiento jurídico, pero ¿de qué sirve conformarla con la pluralidad si dentro de los 30 candidatos surgen 5 diferentes candidatos que tienen diferentes corrientes de pensamiento jurídico, pero dos de ellos no son elegibles por tema de capacidad? No solo porque se adhiere a una corriente diferente a la de los demás y darle pluralidad a la sala, voy a meter uno que no tiene las competencias o que tiene cuestionamientos o que no tiene las credenciales, o sea creo que no es tanto de peso el tema de las corrientes de pensamiento jurídico. El partido Gana ayer a través de Mario Tenorio y a través de Guillermo Gallegos mencionó que debería considerarse por ejemplo el proceso de elección de la FEDAES de los que tuvieron mejor puntuación y uno de los casos es el de Marina Torrento, entonces ¿cuál es tu posición por esto? porque se mencionaban, ellos decían los mejor evaluados por quienes pero puede ser un proceso de ejercicio también considerar las mejores puntuaciones del proceso de la FEDAES para tu criterio, ¿tiene legitimidad esta postura a través de la cual mencionan el proceso de la FEDAES también hay que considerar a las personas con mayor elección, con mayor votación? Definitivamente que no porque la FEDAES estableció un proceso que al final no sé si incluso esté apegado al derecho de cómo elegir a los 15 candidatos que van a proponer y el CNJ tiene otro completamente diferente la asamblea tiene uno ya establecido por ley y por misma resolución de la sala de lo constitucional debe existir una deliberación sobre capacidades no sobre rostros bonitos, sobre popularidad porque el más votado es tema de popularidad de hecho te comento, yo escuché de candidatos que hicieron reuniones en hoteles supuestamente para presentar su plataforma judicial pero al final era tema de invito a amigos y consigo adeptos para que den su voto pero eso no define que una persona sea la más capaz y la FEDAES lo hace por votación pero el CNJ lo hace por calificación y si nos vamos al CNJ si la propuesta es, ok, vámonos por lo que hicieron los de atrás primero, ¿cuál es el trabajo que hace la Asamblea Legislativa? si vamos a agarrar lo que alguien hizo atrás mejor que elijan ellos pero si nos vamos a eso entonces ellos dicen vámonos por los más votados yo me digo vámonos por los mejores calificados del CNJ igual tenemos a tres de los que aparecen en los diferentes baremos mejor calificados también otra cosa que yo decía es que no es una elección de candidata de reina o sea, eso sí es por popularidad por adeptos, por favoritismos ¿quién es la más bonita? ¿quién es la más popular? o elección de diputados porque la elección de diputados en este país se da en esas circunstancias ¿quién es el que más reparte canastas? ¿quién es el que más habla bonito? ¿quién es la que mejor se peina? no, la constitución establece que sea la Asamblea Legislativa quien elige porque entiende la constitución que los diputados tendrán un mejor criterio para saber quiénes podrían configurar una sala de lo constitucional ya se ha propuesto que la elección de magistrado sea por voto popular pero eso no es competencia del pueblo salvadoreño porque la elección no debe ser por favoritismo sino que en base a capacidades si no la misma constitución estableciera que por voto popular se elijan magistrados y que peligroso sería elegir a un magistrado que tiene suficientes recursos financieros para promover una campaña decirle a la gente cuál es su plataforma judicial hay mucha gente que va a votar que no conoce temas judiciales pero que puede ver a un candidato carismático elegirlo y que no sepa nada o que si sabe va a manipular todo el tema judicial por eso es que yo no estoy de acuerdo con la gente que coincide más en una lista con la gente que tiene los 56 votos porque aquí al final de cuentas se va a elegir el que tiene 56 votos sea o no sea el más capaz aquí la cuestión es de elegir a los mejores y punto, no hay de otra ah, pero Leonardo Bonilla solo uno bueno, yo estoy diciendo lo que creo a mi criterio se debe de hacer la Asamblea va a hacer lo que considere conveniente y tendrán 56 votos y yo evaluaré si a cada uno de los candidatos le puedo dar o no mi voto pese o no pese pues porque no tengo esa correlación pero de que estoy de acuerdo con que se elijan a los más votados de la FEDA definitivamente que no aparece otro aspecto acá Leonardo es ¿qué pasa ante un posicionamiento que mencione que los diputados que están siendo investigados o que tienen un archivo o un expediente abierto en la sección de probidad no participen en el proceso de elección y que lo hagan sus suplentes? bueno, está el caso de Reinaldo Cardoza que él mencionó y lo dijo de que él no iba a participar en esta votación sino que lo haría su suplente ¿qué pensás con otros casos? no, definitivamente esa es una propuesta que yo había planteado yo fuera uno pues al final de cuentas si estoy investigado no puedo ser juez y parte voy a decidir quién me va a investigar a futuro y voy a dar mi voto pero esto tiene solución factible o sea, al final de cuentas necesitan los 56 votos y si yo estoy investigado por probidad y no puedo votar le digo a mi suplente que vote y al final le digo por quien vote somos un equipo no lo voy a hacer yo y siempre va a terminar votando por el mismo es simple cuestión de ética en alguna medida el que no lo haga yo aunque mi suplente termine votando por quien yo le diga pues no le veo mayor problema y debería de dar muestras de ética cada uno de los diputados que no están condenados están investigados por probidad y ellos tienen toda la potestad de demostrar si son persecuciones políticas o si realmente hay fundamento por parte de probidad pero no deben de entorpecer este proceso dando un voto siendo juez y parte de hecho el mismo reglamento de la asamblea legislativa prohíbe que aquellos diputados que tengan un conflicto de interés en algunas elecciones que se realicen en la asamblea legislativa se obtengan de emitir un voto y eso el mismo reglamento de la asamblea legislativa lo prohíbe así es que definitivamente estoy de acuerdo en que los diputados pues tengan que hacer uso de sus suplentes en este caso ¿Consideras en algún momento Leonardo que eso que me acabas de mencionar del conflicto de interés está marcando la toma de decisiones en los grupos parlamentarios por ejemplo aquellos que tienen más cantidad de diputados ¿En qué sentido? Es decir el conflicto de interés marcado porque bueno me pueden investigar estas personas que lleguen a la sala de lo constitucional conformando la corte plena y eso puede marcar distancias sobre nombres, sobre personas y que en algún momento eso está marcando o que puede estar definiendo posturas encontradas dentro de sus grupos parlamentarios y también hacia sus reuniones con las otras fracciones Bueno honestamente no me consta que eso sea un conflicto que se esté generando dentro de las fracciones pero no me costaría pensar que sí como a todos salvadoreños que dentro de cada una de las fracciones hay una cantidad de diputados que tienen procesos de investigación que quieran forzar a una elección de ciertos candidatos en particular y hay otros diputados que no deben nada pues y que están tratando debe ser el mejor trabajo y eso es importante decirlo porque algunos diputados dicen ¿y por qué? dicen que los 84 somos corruptos y al final de cuentas eso la comisión política no la ha bajado y nosotros los que no estamos en la comisión política no hemos dicho nada entonces por eso yo proponía ok hay diputados que dicen que quieren hacer un buen trabajo de todos los partidos políticos entonces yo plantee bueno firmemos un dictamen y que baje el pleno los votos en la comisión política para bajar un dictamen estaban y yo firmé un dictamen en la última pasada en las comisiones políticas para que bajara una propuesta con tres nombres estaba de acuerdo con dos no firmé el dictamen pero en el pleno puedo dar un voto individual por unos sí y por otros no pero la fracción del FMLN y Gana dijeron que no que ellos no iban a dar su voto y alguien dijo no es que ellos lo hicieron para evidenciarlo claro para que el pueblo salvadoreño vean quiénes sí y quiénes no no sé porque solo dos diputados uno de cada fracción dijeron no vamos a dar los votos de nuestras fracciones si al final los diputados de las fracciones algunos estaban dispuestos a darlos pero tampoco se expresaron entonces eso implica que están en bloque unidos por esta elección y ese conflicto de intereses que pudiera representar las investigaciones de algunos funcionarios pues no deja de ser una realidad que probablemente esté entorpeciando la elección de magistrados otro de los asuntos que aparece acá y a veces no se menciona mucho Leonardo es también el rol que tienen los magistrados y magistradas en la corte plena para llevar no solo investigaciones también el proceso de indagación si los jueces y juezas están haciendo bien su trabajo que ese es otro aspecto también a tener en consideración aunque no lo he escuchado de los diferentes grupos parlamentarios o los debates de comisión política que también sea un elemento un criterio a tener en cuenta el rol que va a ejercer para garantizar el efectivo ejercicio de la justicia es decir impartir justicia a la sociedad salvadoreña también investigar casos de jueces o de juezas que pueden estar no cumpliendo su tarea de manera competente mira yo dije en una plenaria interior dije esto la honorabilidad de los magistrados que se elijan será directamente proporcional a la de los diputados que le den su voto yo voy a dar un voto por los que considere mejores por mi honorabilidad igual cada uno de los diputados no estoy hablando de los diputados que están proponiendo o de los candidatos que están proponiendo estoy hablando ya de la votación cada diputado de los 84 conscientemente va a dar un voto y va a decir por este o esta candidata voto y está diciendo mi honorabilidad va reflejada en ese candidato ahora por los que yo del voto garantía de que puedan ser el mejor trabajo en la sala de la Constitucional no puedo dar lo voy a hacer en base a un estudio técnico a ninguno conozco y puede que al final de cuentas termine respondiendo a partidos políticos pero trataré de hacer el mejor trabajo igual la gente vota por nosotros los diputados pero garantía no tienen de que realmente les vamos a responder o sea tenemos que hacer una elección que nos permita que esos magistrados hagan el trabajo que tú estás diciendo que hagan un control del órgano judicial que realmente velen porque los jueces realmente no se corrompan porque hagan una administración transparente porque al igual que la asamblea sean honorables y eso dependerá de la honorabilidad de esta asamblea el reflejo es más el pueblo salvadoreño el reflejo de lo que somos como sociedad tenemos en la asamblea legislativa el reflejo de lo que es la asamblea legislativa tendremos en la sala de lo constitucional y en la corte suprema de justicia debo hacer una pausa Leonardo al regresar me gustaría que hablemos sobre otras decisiones que se traslapan con esto lo platicábamos con el diputado Reyes en el primer bloque de la entrevista en la primera parte de república es decir proceso de elección también de fiscal general de la república viene el presupuesto general también es decir hay varios elementos que se van a traslapar en poco tiempo y que tanto esto puede bloquear promover agilizar o no sabemos que puede ocurrir en la asamblea legislativa sobre ello una pausa regresamos gracias por seguir junto a nosotros en república último bloque de la entrevista que tenemos en esta segunda parte con el diputado no partidario Leonardo Bonilla estamos hablando de la elección de magistrados de la corte suprema de justicia aprovecho Leonardo porque nos ha llegado también una pregunta a través del twitter que la hace Manuel Escalante y consulta no es tanto el peso las corrientes del pensamiento jurídico se pregunta pero es una de las exigencias constitucionales para la conformación de la corte suprema de justicia no se debería de valorar en los baremos consulta por supuesto que se debería de valorar definitivamente pero en las entrevistas no se les preguntó y en sus hojas de vida no lo establecieron ellos no ponen yo tengo esta corriente de pensamiento jurídico y para eso eran las entrevistas pero las entrevistas en mi caso pues solo tenía la oportunidad de hacer una pregunta y ni modo que a todos los candidatos les preguntara cuál era su corriente de pensamiento jurídico cuando habían algunos que tenían cuestionamientos y yo necesitaba saber y que le explicaban al pueblo salvadoreño si eran ciertos o no eran ciertos para determinar la capacidad entonces se me volvió más importante esa pregunta en ese momento y algunos pues que no tenían cuestionamiento si les pregunté cuál era su corriente de pensamiento jurídico es importante por supuesto pero hay otros elementos que hay que tomar en cuenta aquí que lo vuelve más importante y si yo quisiera conformar una sala de lo constitucional con diferentes corrientes de pensamiento jurídico te lo decía anteriormente pero dos personas que tienen diferentes corrientes de pensamiento que le pudieran dar pluralidad a la sala simplemente no tienen las calificaciones ¿de qué me sirve? solo por darle pluralidad no le voy a dar malos elementos digo malos elementos pues en el sentido de que no tengan las competencias respecto a otros entonces no se volvería en ese sentido más de peso la corriente que la capacidad ahora aparece otro proceso en paralelo Leonardo es la elección del fiscal general de la república o de la persona que está al frente de la fiscalía general de la república el actual fiscal Douglas Meléndez ha mencionado que todavía no ha valorado si buscará la reelección pero esto se dará en los próximos meses y también vendrá la discusión de expresiones sociales universitarias que van a establecer mecanismos y criterios con los cuales se defina quién puede aspirar a ese cargo y quién no puede aspirar a ese cargo el punto es este proceso de decisión esta toma de decisión sobre el fiscal general de la república o la persona que está al frente del ministerio público también ejerce presión al proceso de los magistrados de la corte suprema de justicia consideras que también es algo que puede generar presión o en algún momento sea una moneda de intercambio y negociación entre los grupos parlamentarios más que presión creería eso que podría llegarse a juntar la elección y convertirse en una moneda de cambio y que diga alguna fracción ok elijan ustedes lo que quieran pues desentrampemos esto pero dame el fiscal como ya ha pasado en el pasado ya esto ya ha sucedido ya bueno tenemos un fiscal que está preso y probablemente fue producto de una cuota y hemos escuchado de diferentes elecciones que ha habido una repartición hasta escuchamos una vez me acuerdo de un combo que se estaba orquestando en elección de fiscal bueno la corte de cuentas pues por cuantos años no perteneció particularmente a un partido político entiendo que al PCN y fue tapadera de corrupto y lo sigue siendo lo sigue siendo la corte actual absolutamente no ha hecho nada más que lo tradicional pues pero los casos más emblemáticos no se destapan tenemos expresidentes presos y la corte de cuentas dando finiquitos de exprés entonces que nos podría que nos podría decir que no va a ser esta ocasión igual que el fiscal si se junta la elección con los magistrados no puede ser una moneda de cambio que te diga ok ustedes manipulen la sala de lo constitucional y nosotros al fiscal y ahí vos me tocas en la sala yo te toco con el fiscal esas cosas ya no pueden seguir sucediendo pero parece ser que es la forma tradicional en la que continuamos haciendo el trabajo y perdón y hablando del fiscal yo quisiera hacerle un llamado al fiscal tiene entiendo dos denuncias en contra de la asamblea legislativa en contra de los diputados por la no elección de magistrados no tenemos una sala de lo constitucional que en este momento genere ese equilibrio democrático ese poder ese peso pero tenemos un fiscal que puede desentrampar esto haciendo una investigación y determinando al final de cuentas quienes realmente son los que están entorreciendo este trabajo que vaya y que indague obviamente que lleve a cabo los mecanismos si es necesario elaborar celebrar un antejuicio de cada uno de los diputados y que lo querramos hacer es otra cosa pues pero que se busquen los mecanismos para que el fiscal haga una investigación seria y se determine quienes son los que están entorpeciendo y podría tener un rol muy importante pero viene una elección de fiscal y creeré yo que es bien difícil tocar a aquellos que te pueden reelegir si es que lo decide así que yo el llamado al fiscal es que pues que haga las investigaciones correspondientes en este caso varias de las personas que te siguen en redes sociales y que votaron por Leonardo Bonilla también esperan que en algún momento que pasen estos procesos y se quieran hacer monedas de cambio que lo expongas a nivel público y que lo menciones cuando pasen estas circunstancias es decir y es uno de los compromisos que en principio se puede asumir y que elementos hay que trasladarle a la ciudadanía y comunicarle a la gente cuando se den estas combinaciones o búsqueda de intercambios entre puestos o repartición de puestos en instituciones importantes del Estado lo voy a poner de esta manera ¿qué criterios o qué elementos hay que comunicarle a las personas para neutralizar este posicionamiento y que el ejercicio de las organizaciones sociales universidades y expresión y demás puedan meter alguna presión a los grupos parlamentarios para evitar que se hagan esos intercambios? Mira, esa pregunta me gusta bastante porque la sociedad civil tiene una parte importante en las decisiones que se toman partiendo de una elección de funcionarios pero en el caso de los magistrados por ejemplo yo estoy haciendo la denuncia de lo que yo sé de lo que puedo evidenciar y que al final de cuentas hasta en público se ha advertido ya de lo que yo no sé no puedo hablar por ejemplo de aquellas reuniones en privado de cuáles han sido esos acuerdos porque no ha estado en esas reuniones pero ¿cómo podemos decir a la sociedad que esté pendiente de estos temas? Los criterios por ejemplo en el caso de magistrados tienen que tener la característica de independencia es bien difícil probar la independencia porque lo que han probado acá es que no están afiliados a un partido político pero hay candidatos que hay fotos en tarimas con candidatos a diputados y a presidentes con un partido político en particular eso ya le resta independencia y es un criterio que tenemos que evaluar o si ha obedecido por ejemplo algunas dicen a transnacionales a grandes corporaciones en este país podría de alguna manera dependiendo con qué corporaciones indicarnos que tiene una vinculación con sectores empresariales y se tienen que evaluar todos estos temas la capacidad y esa sí se la quiero dejar clara al pueblo salvadoreño con la independencia la capacidad es vital para una sala de lo constitucional y una corte suprema de justicia y esos son los parámetros que ustedes también como sociedad tienen que evaluar para ver si los diputados están orientándolo a una elección transparente o a una elección de cubotas eso es importantísimo que lo sepa la sociedad y son los criterios que debemos de manejar Me restan dos minutos para finalizar la entrevista Leonardo y esto es un aspecto relevante también viene el presupuesto general 2019 y eso es otro elemento porque el gobierno va a insistir o va a buscar las formas en las cuales se apruebe su presupuesto pero también la experiencia nos dice que ha sido un mecanismo en la cual la toma de decisiones sobre ello puede estar supeditada por otras decisiones que están en paralelo justamente de las dos que hablamos o consideras que el caso del presupuesto general se puede llevar bajo otra discusión bajo otros elementos y que no necesariamente se combinen en este momento con lo que ya está pendiente Mira, no sé si yo me equivoque yo creeré creeré podría estar equivocado que el presupuesto no va a ser mayor problema si lo vemos desde la perspectiva de la elección presidencial que viene todos tienen aspiraciones de ganar y tienen que aprobar el presupuesto que van a ejecutar ellos porque según los tres los tres van a ganar entonces tienen que aprobar su presupuesto así que creeré yo que si lo ven desde esa óptica están aprobando el presupuesto con el que van a funcionar a partir del 2019 y en esa lógica tendría que haber un entendimiento si lo vemos por cuestión de interés si lo vemos por cuestión de país definitivamente que no tiene que haber problema pero como aquí las cosas generalmente en la asamblea no se ven en función del país sino en función de conveniencia creo que la elección presidencial sabiendo que la tenemos al otro año y que los tres dicen que van a ganar pues van a votar por favorecer el presupuesto que van a ejecutar a menos que alguno de ellos tenga conciencia que no va a ganar y que tiene los votos para entorpecer el presupuesto Bueno, Leonardo quiero darte las gracias por haberme acompañado en la segunda parte de República le vamos a llevar la pista a este tema y espero que nos volvamos a encontrar para que expongas ante la ciudadanía cómo se están desarrollando los acuerdos las discusiones en la comisión política o los debates también que se dan en el plenario en la asamblea legislativa gracias por haberme acompañado No, siempre un gusto estar con ustedes y con el pueblo salvadoreño un fraterno saludo a todos aquellos que ya están trabajando también Perfecto, gracias diputado Bonilla por habernos acompañado establecemos un enlace con Elena Calles de Kibole para que nos comente cómo va el programa de este 5 de septiembre Buenos días Elena Buenos días Carlos buenos días a tu invitado y por supuesto a tu fiel audiencia por supuesto como todos los días en este miércoles 5 de septiembre traemos muy buenos temas muy buen contenido la mejor información uno de ellos es de cómo saber el tiempo adecuado del cambio de aceite de tu vehículo además traemos en nuestra sección de cocina una receta deliciosa como una muy buena opción para este día y son costillas a la barbacoa además estaremos hablando sobre el bruxismo aquel rechinar molesto de los dientes esto y mucho más a partir de las 8 de la mañana hasta las 11 feliz miércoles excelente Elena entonces éxitos en el programa de este día saludos a todo el equipo de Kibole que sea una buena jornada muchísimas gracias buen día reitero el agradecimiento diputado Bonilla por habernos acompañado será hasta mañana 6.30 en República y y y y y y y y